Sin un objetivo en la vida no se consigue nada. Yo tengo un objetivo, una meta, y estoy a punto de conseguirla. Este sábado. A pesar de su repugnante peluquín, don Antonio es el único que puede quitarme el puesto de jefe de planta. O él, o yo. Por el nuevo jefe de planta. Por esta noche inolvidable. ¿Le han dado el puesto? No, no puede ser, yo le gané. Está arriba con los jefes. Tiene que ser uno de ellos.